Así. En mi maleta, en mi maleta, cargo mi vida, llevo mi hogar. Maldita suerte, maldita suerte, llévame vida a despertar, despertar. Ya no me aparto, ya no me aparto, que no me encuentro. Ni entre mis brazos, que no he llorado, que no he llorado. Todos los besos que no te he dado, este es mi cielo, este es mi esclavo mal. Que vendrá despertar, 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 despertar.